de la dirección general de educación secundaria técnica Hola, muy buenos días, estamos totalmente en vivo desde la Escuela Secundaria Técnica número treinta y siete, hoy viernes ocho de mayo del año dos mil quince, y la verdad es que yo estoy muy contenta porque tengo a unos chicos muy guapas y una chica también muy linda, del cual nos van a presumir su taller de mini robótica, pero antes de desarrollar el tema, tengo el gusto de presentar a cada uno de los integrantes y claro, posteriormente al maestro. ¿Cómo están chicos? Bien, gracias. Muy bien, relajados, ¿no? Tapa del clima. ¿Cómo se llaman? Cristian, Dante, Karina, Eric, Calil, Saúl. Perfecto, maestro, antes de comenzar de lleno en cuanto a los artefactos que han realizado, ¿qué competencias desarrollan los alumnos en ese taller de mini robótica? ¿Hemos concursado en la Metropolitana, en Exhibición Libre y en Cime Culhuacán, en Lucha de Robots, Seguidor de Líneas, Exhibición Libre. Los proyectos que ahorita están viendo de mis alumnos han sido de Exhibición Libre y a su vez ellos han fortalecido y han creado otros proyectos. Como ustedes pueden verlos ahorita, cada proyecto es diferente y pues cada alumno le va a explicar de qué se trata su proyecto. Claro, y es que sabemos que una de las competencias digitales que se pide que desarrollen los alumnos es que se involucren en esto que son las TICS, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y que no solamente es esto del chat de Facebook ni de estas redes sociales, sino que la tecnología también se puede emplear en otros ámbitos académicos. ¿Y cómo qué chicos? ¿Qué han realizado en este taller de mini robótica? Bueno, también puedo decirte una cosa, ellos han creado, han desarrollado mucho y entre esos tenemos un alumno que ha podido llegar a irse a Rusia, aquí nuestro alumno, nuestro compañero, nos puede decir su experiencia ahí en Rusia, como ha sido junto con sus papás. ¿Qué aparato fue el que realizaste? ¿Cómo fue el procedimiento? Bueno, el modelo que realizamos para el proyecto de Rusia realmente era una simulación para recoger piezas de un cohete espacial. Entonces nuestra misión era recolectar tres piezas de diferentes tamaños, con diferentes colores y con una garra a través de engranes, recogerla y sensar los colores, guardarlos e irlas acomodando a los colores de la bandera rusa. Después de eso, ya cuando las piezas están acomodadas a los colores de la bandera rusa, llevarlas a un facilitador que va a levantar esas piezas que simulan un cohete y el reto está finalizado. Perfecto, chicos, ¿y cómo fue que se enteraron de esta convocatoria? ¿Quién los motivó a participar? ¿Cómo sucedió? Bueno, yo estuve en ese proyecto, particularmente de la escuela. Sí. Ah, y entonces, bueno, una vez me avisaron que estaba ese proyecto en curso de irse a Rusia y competíamos entre varias escuelas en una regional, nacional, hasta llegar a una internacional. Los primeros tres lugares eran los que se iban a concursar en Rusia, en la internacional. Perfecto, Khalil, un favor, ¿nos podrías mostrar todos estos aparatos que han realizado en el taller? Sí, pero bueno, creo que mis compañeros pueden explicarle. Ah, perfecto, ¿cuál fue el tuyo? El mío, me lo traigo. Ah, perfecto, vamos para allá y nos explicas en qué coinciste. Bueno, ese no fue el proyecto que realizamos allá en Rusia, el que expusimos, pero es una pequeña simulación de lo que hicimos allá. Ya, perfecto. Esto está diseñado para recolectar basura, porque, bueno, creo que es un problema que todos lugares tienen. Claro. Entonces es, por medio de este sensor, que funciona a través del sonido, detecta la basura o el objeto que esté fuera de su lugar, se acerca, voltea, lo recolecta y lo almacena aquí. Después de eso, este sensor se va a encargar de sensar que ya está dentro del contenedor. Ajá, ajá. Y bueno. ¿Cuánto fue el presupuesto que invirtieron en este proyecto? No, la verdad no sabría decirle muy bien cuánto. ¿Y todo el material quién te lo proporcionó? Mis papás. Mis papás, muy bien. Maestro, ¿y esto es parte de lo que se desarrolla dentro de los bloques de ese taller? Sí, el club de minirobótica está formado por tres partes, ¿no? El primer año, segundo y el tercer año. El primer año ven las bases de la robótica y de la electrónica. En segundo, les enseñamos cómo los componentes pueden utilizarse. Había control remoto, transistores. Y ya en tercer año, les enseñamos a programar y a desarrollar. Como puedes ver, los siguientes proyectos también son alámbricos. Te los van a explicar los alumnos, cada quien su proyecto. Karina, tu proyecto, por favor. Explícales. Bueno, mi proyecto es un robot de azoteas. Este tiene integrada una cámara con la que puedes observar grietas por medio de la computadora. Funciona gracias a la celda solar que recarga su fuente de energía para que el control funcione. Perfecto. ¿Y sabes qué, Karina? Me parece algo increíble porque de por sí ya casi no hay energía y esto ayuda mucho a las zonas marginadas. ¿Estás de acuerdo? Poblaciones donde casi no tienen los recursos económicos para tener energía eléctrica y a través de sus celdas fotovoltaicas, concentrando la energía solar, logran tener luz. Y esto ustedes lo pueden hacer, o sea, ustedes pueden construir este tipo de aparatos que emiten energía eléctrica, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Y qué tiempo te llevaste en realizar este carrito? Bueno, este, más o menos como dos semanas me tardé en hacerlo. Perfecto. ¿Y cuáles son los aparatos que utilizaste para ello? Bueno, es como verán, la cámara, la celda, los motores. ¿Y cuáles son los motores? A ver. A ver. Estos, estos dos son los motores y están conectados aquí para, para que estén recargados de la, de su, de la celda solar. ¿Y puedes darnos una pequeña demostración para ver cómo funciona? Sí. Supongo que las pilas ya están cargadas, ¿verdad, Karina? Sí. Ahí nos va a dar una pequeña demostración de cómo ella, pues, hace uso de este aparato que construyó en su mismo taller, que fue mini robótica. ¡Oh, perfecto! Muy bien, Karina. Está interesante tu, pues, ahora sí que tu juguete y a la vez, pues, acabas de desarrollar muchas habilidades en este artefacto. ¿Piensas dedicarte a esto en el futuro? Sí, mi plan es dedicarme a esto y a otras varias cosas. Ok, perfecto. ¿Cómo qué especialidad te llama la atención que esté relacionada esta asignatura? La mecatrónica. Muy bien. Pues, muchas gracias, Karina. ¿Quién más nos quiere presumir su aparato? Erick, por favor. ¿Cómo estás, Erick? Bien. Perfecto. ¿Tú qué nos vas a demostrar? Mi robot. Perfecto. Adelante. Es un brazo mecánico que construí sobre una base que gira 360 grados. Perfecto. Con dos motores y tres ruedas. Muy bien, ¿nos podrías enseñar cómo funciona? Pues, conecta tu cámara y levanta el robot. ¿Y qué función tiene tu aparato, Erick? Puede levantar objetos y transportarlos de un lugar a otro. ¿Y esto se escala, supongo? ¿Podría construirse a niveles ya más grandes? Sí. ¿Y en qué empresa se utiliza? ¿Cuáles son los lugares en donde más se aplica este tipo de maquinaria? En un laboratorio de química. Perfecto. Muy bien. Supongo que para las sustancias más delicadas, ¿verdad? Sí. Muy bien, Erick. ¿Cuánto tiempo te llevas en construir este aparato? Como dos semanas. Perfecto. ¿Y cómo fue que lo realizaste? ¿Cómo fue el procedimiento? Primero tenía que construirlo y luego hice la base con los motores. ¿Qué conocimientos has adquirido para llegar a este producto final? El control de los robots. El maestro mencionaba al principio que se divide en dos bloques, ¿verdad, maestro? Sí. Para ello, ¿cuáles fueron los conocimientos básicos que tuviste que haber adquirido para lograr esto? Como la función y cómo construirlo. Perfecto. Y lo que me agrada es que todo de la teoría se va a la práctica. Y chicos, la pregunta. ¿Ustedes creen que lo pueden aplicar en la vida diaria? ¿Esto les va a servir para algún futuro? Sí. Erick, ¿cómo para qué, Erick? ¿A ti qué te gustaría seguir estudiando? Me gustaría seguir estudiando robótica y mecatrónica. Perfecto. Muy bien. Gracias, Erick. ¿Tú también participaste en la colaboración del robot? No, nosotros hicimos otro robot aparte. Perfecto. ¿Cuál fue tu experiencia en la realización de tu aparato? Este, nuestra experiencia, porque también mi compañera Dante me ayudó a realizarlo. Fue muy interesante y divertido. Y chicos, ¿qué consejo les dan a sus compañeros que a veces les cuesta un poco de trabajo realizar cosas en equipo? Y ustedes, veo que hay una persona en particular o una pareja que realizó un carrito y ustedes también trabajaron en equipo. Un consejo para trabajar en equipo es que los dos estén de acuerdo en cómo va a ser el proyecto y que sepan cómo hacerlo. Mientras los dos sepan cómo hacerlo juntos, les va a salir bien. ¿Y ustedes en qué año van, chicos? Primero B. ¿Y qué es, bueno, hasta ahorita como de una manera muy resumida, qué es lo que han visto en este taller? En este taller hemos visto las bases principales de la robótica que nos van a ayudar en el futuro. Perfecto. Hemos visto, aprendido muchas cosas entre robótica y electrónica como el primer bloque. Que se relacionan, ¿estamos de acuerdo? Porque aquí en su escuela también hay taller de electrónica y electricidad. Muy bien, chicos, pues muchas gracias por habernos demostrado lo que han realizado en este taller de afimática. Y me gustaría saber también cuál es la opinión. De robótica, ¿no? De robótica, perdón, de mini robótica. Ante todo, quiero darle gracias también a los papás, porque sin ellos los proyectos no podían elaborarse tan bien. Me gustaría saber qué es lo que piensa la mamá. Señora, ¿qué piensa acerca de que su hijo ya puede realizar este tipo de ejercicios dentro de la escuela secundaria? Pues estoy muy orgullosa de él, de todos los chicos que ahora te estoy viendo, que son proyectos muy interesantes. Lo que pienso es que pues tienen un futuro exitoso, si lo sabemos enfocar realmente a lo que ellos están ahorita descubriendo. Que saben que se quieren dedicar a esto y sobre todo que les gusta. Proyectémoslo hacia ese futuro, apoyémoslo y pues vamos a estar seguros de que tendrán un éxito seguro. Perfecto, muchas gracias. Y usted, señor, sin duda se denota el apoyo que hay de parte de los padres hacia los hijos y cómo pueden llegar a obtener ciertos resultados, ¿verdad? Tan satisfactorios para que se den a conocer hasta nivel internacional. Digo, fueron a Rusia, bueno, tú fuiste a Rusia. Señor, ¿usted cómo se siente? Bueno, sí me gustaría hacer un par de precisiones. Sí. Una pregunta que hizo es, ¿cómo es que él llegó a competir a nivel internacional? Sí, es un poquito, es necesario hacer un poco de historia. En el caso de él nos dimos cuenta que se le facilitaba mucho la construcción. Sí. Desde muy pequeño tenía facilidades con los juegos, sobre todo el Lego. Mi esposa y yo en lo particular, bueno, ambos nos dimos cuenta de esa habilidad y la seguimos fomentando. Claro. Mi esposa en Monterrey encontró una escuela que se dedicaba a esto. Encontramos una filial aquí en México, lo inscribió mi esposa a él y de ahí decidimos motivarlo. Ahí se da, hay una organización que es la WRO y esa organización es a nivel internacional. Actualmente participan 48 países. Él me dice, ¿sabes qué? Pues me das chance de entrar a competir, pues adelante. Logra él pasar las tres etapas, que es la regional, la estatal y la nacional. Gana el primer lugar con un equipo de tres personas, en donde él es el constructor. Hay otro que es el programador y un segundo constructor. En el caso de él, como constructor, se encarga de armar todo lo que ustedes ven. Logra el pase para Sochi, Rusia, donde fueron las olimpiadas de invierno y logramos ir a competir. ¿Cuál fue nuestra impresión? La verdad no lo creíamos. Cuando llegamos, yo le dije a él, oye, pues yo creí que venías a jugar una cascarita o algo, porque ya cuando uno ve las delegaciones japonesas, las americanas, canadienses, los coreanos, y traen proyectos como los que ellos están haciendo. Por eso yo quise hacer esta historia. Es muy fácil para nosotros como padres, con un poco de esfuerzo, aportarle los materiales con algo como Lego. Tiene su gran mérito. Pero allá lo que nos sorprendió es que hay jóvenes de ocho años y jóvenes como ellos, que están... Hay una categoría que se llama libre. Esta es la categoría regular. Hay una categoría que es libre. Y ahí nosotros nos sorprendimos porque vimos proyectos como los que ellos tienen. Cuando nosotros vimos eso, nosotros lo primero que pensamos fue en esta secundaria, porque nos enteramos que aquí existía este taller. Y precisamente lo que le quisimos motivar a él, en parte porque mi esposa es egresada del Politécnico, porque es egresada de una escuela secundaria técnica, y sabemos del potencial que tiene una secundaria técnica, fue motivarlo para que él precisamente aprenda, no el que hace un robot, sino cómo hacer un robot, las bases, los fundamentos, y que él mismo empiece a crear. Entonces, cuando él entró aquí, apoyado por el taller de electrónica y apoyado por el maestro, realmente ha sido toda una motivación para él, porque como todos los adolescentes, él todas las mañanas nos dice, yo no quiero ir a la secundaria. Si no es por el taller de electrónica y por el taller de robótica, por mí no iría. Y aquí el reto es que él aprenda a hacer todo esto, que aprenda las bases. Pues bueno, muchas gracias señor, y la verdad que sí se demuestra cómo es tan importante la educación integral, es decir, participación de alumnos, maestros, padres de familia, cómo canalizan la energía de su hijo para una habilidad, y así desarrolle más competencias que le van a servir para su vida. Muchas gracias maestro también, no sé si gusta agregar algo, ya vamos a despedirnos. En realidad, agradecerle a todos, y pues más que nada, que aprovechen todos los recursos que le estamos dando a las escuelas secundarias técnicas. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, pues esto fue Espacio Creativo con la Escuela Secundaria Técnica número 37. Así que no se vayan. Síguenos en The GES Media La Escuela Secundaria Técnica número 37. ¡Que destruyan las secundarias técnicas por la superación de México, México, México! Gracias. 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 Gracias.